La sección sindicato de CGT, la Agencia de Medio Ambiente y Agua, ha advertido del desmantelamiento del dispositivo Infoca, ya que según opinan no tiene sentido que se dé por finalizado un contrato a trabajadores que velan por la defensa de los bosques y por la prevención y extinción de incendios forestales cuando aumenta el riesgo de los mismos. CGT ha hecho un llamamiento a la consejera de Agricultura, Pesca, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, y al propio gobierno andaluz para que atienda a lo que es de sentido común y haga una ampliación de la campaña de alto riesgo en vista a las altas temperaturas que se están dando. También ha transmitido a Crespo la necesidad de tener un dispositivo Infoca 100% operativo y completo todo el año, ya que cada vez son más frecuentes los incendios forestales en cualquier época del año.